Música Queremos decirles también que no vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad Nosotros aquí no nos vamos, no vamos a ceder absolutamente a nada Vamos a seguir trabajando más duro, más fuerte porque la criminalidad no puede vencer Este fue el contundente mensaje a los criminales de Tuluá que envió la gobernadora Dilian Francisca Toro luego del Consejo Extraordinario de Seguridad tras el ataque armado que les costó la vida al concejar Carlos Arturo Londoño y a la coordinadora de discapacidad Clarivero Campo Este problema que se presentó pues es una prácticamente el tener presionadas las personas eso hace que se responda de esta manera y pues lamentablemente dos personas perdieron la vida pero queremos decirles también que no vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad La mandataria anunció una recompensa de 50 millones de pesos por los autores materiales e intelectuales del doble homicidio e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Justicia Vamos a enviarle una carta al director de la UNP Los concejales vienen solicitando esta protección desde el mes de enero pero también hay que darle protección a los funcionarios, a los secretarios que también están amenazados y también por supuesto vamos a volver a insistir al Ministerio de Justicia para que el INPEC pues incomunique a las personas que están en las cárceles y que dan este tipo de órdenes Frente a la violencia que afecta a Tuluá la mandataria reconoció el acompañamiento del gobierno nacional pero precisó que se necesitan acciones más contundentes